Tras la detención del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, gran parte de la sociedad no cree que haya sido real la detención de este personaje, al cual se le atribuyen diferentes delitos tales como delincuencia organizada, evasión fiscal y lavado de dinero por más de 439 millones de pesos. Javier Duarte fue detenido este sábado alrededor de las 9 de la noche en un hotel de lujo ubicado en Guatemala, pero ¿qué opina la sociedad al respecto de este tema? La reacción de diferentes dirigentes nacionales de los partidos políticos, intelectuales y periodistas desde sus cuentas en redes sociales ante la detención del exgobernador veracruzano fue clara e inmediata, pues para algunos las acciones del gobierno y del presidente Enrique Peña Nieto acreditan que México está cambiando, pero para la mayoría cree que su captura llegó tarde y es un intento desesperado del PRI para ganar las elecciones en junio próximo, en las presidenciales de 2018. Para Plataformas Digitales, Sandra Domínguez.